Yo llegué a obtener un video de Emily cuando ella todavía estaba niña cantando, bueno todavía es una niña para mí en etapa de adolescencia, me enviaron el video ella interpretando el guayabo zarandeado. Yo conocí una farándula folclórica bastante corrompida, yo no estoy sorprendido por el éxito que tiene el guayabo zarandeado, porque es que en realidad yo he trabajado para ello, decía Renio Tolina, para uno amar algo primero hay que admirarlo. En una decepción musical que yo tuve, y yo, esto es la primera vez que lo cuento ante una cámara, desde que si yo me monto a una tarima a interpretar una canción, yo obligatoriamente, si la canción no es mía, yo tengo que decir quién es el compositor. En esto que está sucediendo con las redes, que pareciera que es un río revuelto, pues allí es donde tienen más oportunidades los verdaderos talentos y las buenas canciones. La única cantante que a mí me gustaría que grabara ese tema y escucharla en su voz se llama Marisa Marchena, del Estado de Aragua. Dentro del mundo farandulero hay manos peludas. La única cantante que a mí me gustaría que grabara ese tema y escucharla en su voz se llama Marisa Marchena, del Estado de Aragua. Qué bueno, gracias a Dios, hasta que por fin vamos a poder hacer esto. Y bueno, en el nombre de Dios. Claro que sí, así va a ser. ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bastante ajetreado, hermano. Hoy ha sido un día bastante ajetreado, pero bendito Dios, aquí estamos, con aire en los pulmones. Muy bien, hay que celebrar que respiramos todavía y que estamos bien. Sí, señor. Sí. Me costó mucho conseguir información de Carlos Fumarín. Porque no hay un Wikipedia que hable de Carlos Fumarín como de otros compositores, de otros cantantes. Sí, hay... Ahí, ¿qué te digo yo? Como... Hay como dos en Google de mi bibliografía. Este... Ya que estoy acomodando algo aquí como para estabilizar la... La cámara. Este... Pues hay como dos que yo he visto en Google. Este, pero lo que quieras saber, pregúntelo. No, bueno, de hecho, este, yo quisiera comenzar, o continuar, mejor dicho, porque ya comenzamos, con lo que encontré, con lo que encontré, y de allí, bueno, este, nos desarrollamos todo, ¿le parece? Sí, señor. Ok, entonces, lo que yo encontré dentro de la investigación que hice de quién es Carlos Fumarín, encontré que nace en Sarasa, de Estado Huarico, en noviembre, en el año 1969. Sí, sí, sí. Y se inicia como compositor a la edad de los 11 años, con canciones para festivales liceístas, que resultaban ganadoras, aunque no le reconocen los créditos. Y aquí quiero hacer... Aquí quiero hacer una pausa, porque una de las cosas que hemos estado conversando, desde ese video que hice, que trascendió todo, porque en realidad yo no me imaginé la magnitud de lo que eso iba a trascender. Y es que, no solamente a Carlos Fumarín, sino que también tengo la oportunidad de trabajar con grandes exponentes de nuestro folclor venezolano, y la mayoría coincide en que al compositor no se le está dando el debido respeto, el debido reconocimiento. Entonces, ¿a qué creo que se debe a eso? Mira, eso es ya una usanza vieja, ¿sabes? Eso se está generando porque nosotros los compositores no le hemos puesto el cuidado que amerita el caso. Y te digo por qué, mira, un ejemplo, yo te puedo hablar de grandes éxitos como vestida de Garza Blanca, te puedo hablar como éxitos de Carrao, Carrao, éxitos que han matado pauta dentro del género criollo. Y cuando llegaban a las radios, pues la mayoría de los locutores como que sentían pereza de nombrar a los compositores. Entonces, para resumir el cuento, decían, por ejemplo, Carrao, Carrao, de Reina Lucero, y entonces soltaban la canción. Vestida de Garza Blanca, de Cristóbal Jiménez. Entonces, yo vengo de una escuela, Harley, donde yo me monté en muchas tarimas, muchas tarimas en Valencia, Estado de Carabobo, que fueron mis inicios. Luego, cuando llegué a Caracas, que yo digo que allí fue donde me gradué como cantante de música llanera, cantante de planta de cervecería, pero donde se utilizaba el hecho de que si yo iba a cantar Carrao, Carrao, de José Echeo Ramírez, popularizada por Doña Reina Lucero. Vestida de Garza Blanca, de Don Pedro Felipe Sosacaro, popularizada por el gran cantante Cristóbal Jiménez. Entonces, ese pequeño detalle, pues fue obviado por mucha gente fuera de esas grandes tarimas. Pero yo quedé con ese, yo quedé con esa, con ese... Es un mal sabor. Bueno, es un mal sabor, pero yo quedé, ¿cómo te diría yo? Con esa escuela de nombrar a los compositores, de que si yo me monto a una tarima a interpretar una canción, yo obligatoriamente, si la canción no es mía, yo tengo que decir quién es el compositor, porque así le estoy dando, pues, el valor, el justo valor a los compositores, porque ellos también, y hoy en día, fíjate lo que me está sucediendo, y hoy en día entiendo perfectamente, más que perfectamente, la importancia de nombrar el compositor de la canción que yo interpreto en su justo momento. Y es que, de hecho, esto es algo que no solamente ocurre en la música llanera venezolana, sino que ocurre a nivel mundial, porque quizás en otros países sí se le da el reconocimiento y, ojo, quiero aclarar y quiero ser muy enfático en lo que voy a decir para que no lo vayan a sacar de contexto, porque usted sabe cómo ocurre este tipo de situaciones. Y no son todos los cantantes, ¿ok? Hay que aclararlo, no son todos los cantantes los que no le dan el reconocimiento a sus compositores, porque también he trabajado con grandes cantantes que sí mencionan al compositor, sí mencionan inclusive al que hizo la letra de estas canciones. Pero es precisamente una parte que... Dígame, maestro. Precisamente, Harley, eso sucede, yo digo que es como la escuela de donde uno viene, ¿sabes? Fíjate, yo soy muy admirador, porque yo no solamente oigo música llanera, yo oigo, por ejemplo, me gusta mucho a Fran Sinatra, aunque no entiendo el inglés, pero las melodías, la pasión que ese señor le inculcaba a sus presentaciones. En una oportunidad, en los caracteres, en la parte de abajo, y siempre pone los caracteres, Fran Sinatra le daba un espacio tanto al compositor de la canción que iba a interpretar como a los músicos que le estaban acompañando. Y entonces, yo digo dentro de mí, en mi humilde ignorancia, digo yo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Que nosotros, pues, andamos por estos mismos caminos. El hecho de que una persona sea famosa y otro sea menos famoso, eso no quiere decir que tú le tengas que quitar el derecho a su participación. Claro, y que hay algo muy cierto, maestro, que el cantante no se hace si no es con una buena letra, si no es con un buen acompañamiento. Sí, eso es verdad. Es un grupo, es un conjunto, es una unidad completa. O sea, no es nada más el cantante. Por supuesto, el talento de los cantantes hay que reconocerlo. Sí. Hay cantantes maravillosos con grandes talentos, no solamente para nuestro folclor venezolano, sino para todos los géneros musicales. Y que también ha cambiado muchísimo eso. Que eso es harina de otro costal, ¿no? Y que quizás más adelante lo conversemos. Sí. Pero refiriéndonos a nuestra esencia llanera, a nuestra cultura, a nuestro arraigo, es un conjunto de todos. Y yo le comentaba a una amiga, a Vanessa Primera, que es de las primerísimas del folclor, fuera de cámara, hablando como amigos, yo le decía a Vanessa, cuando yo me vine para Carigua, porque yo soy de aquí de Carigua, pero yo viví muchos años en el Zulia. Y en el Zulia tuve la oportunidad de trabajar cinco años con Xiomara Rodríguez, la Barbie del Vallenato. Y conocí la música colombiana del Vallenato. Y hubo una, en una oportunidad, yo no sé si usted lo recuerda, yo no recuerdo el año exactamente, pero hubo una oportunidad donde el acordeonero debía aparecer en las portadas del EP en aquellos momentos. Sí, 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 sí. Porque lo exigieron. Y entonces ya dejó de ser Pedro Pérez el cantante solamente. Era Pedro Pérez y su acordeonero fulano de tal. Por decirlo de alguna manera, no quiero nombrar nombres específicos para no entrar en detalles. Pero ese reconocimiento que hicieron en Colombia es a lo que yo me refiero cuando me senté a hacer ese video. Sí. ¿Por qué tenemos que negar nuestra esencia? ¿O por qué tenemos que aceptar, por supuesto respetando las opiniones de todo el mundo, pero por qué tenemos que seguir aceptando las copias? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando los remixes? Y estamos perdiendo nuestra esencia. Y mucha gente me decía en el video en TikTok me decía, pero es que Caballo Viejo lo interpretaron en más de mil versiones. Y Simón Díaz estaba muy orgulloso. Sí, es verdad. Pero se internacionalizó por las otras versiones, no por la esencia de Caballo Viejo. Es cierto. Pero yo digo, más allá de eso, cada canción, te lo digo porque así lo siento, yo digo que cada canción nace con un espíritu, nace con un ángel especial, el cual pues va agarrando su rumbo sin mencionar que dentro del mundo farandulero hay manos peludas, que un tema puede ser muy hermoso, muy bonito, pero que de repente dan una orden y dicen, mira, a mí me paran ese tema, no lo suenen porque eso lo sé yo, de que sucedió con muchos temas míos y con temas de otros colegas, compositores y cantantes. Me paran ese tema allí porque sencillamente no me conviene que suene ya que mi pupilo es fulanito de tal o mi abanderado es fulana de tal. Entonces allí sucedían esa serie de situaciones, el cual no permitían que las canciones sonaran en su justo momento. Pero como el tiempo de Dios es justo y perfecto, Harley, entonces yo digo que lo que va a ser, va a ser. Lo que va a ser, va a ser. Y como dice hay un muchacho, un señor, que he visto ya varias veces en TikTok, que dice el que va a pegar, va a pegar. Y es cierto, pero a su vez es como algo injusto de que le quiten el derecho a algunos artistas que invierten su tiempo, invierten dinero, para que cuando lleguen o llegaran a las radioemisoras, hoy por hoy, gracias a las redes, pues eso se ha ido desmoronando. Y yo digo que... Sin embargo, yo comentaba, justamente por el hecho de la tecnología y de todas estas redes sociales que ahora son lo que están mandando prácticamente, maestro. Yo comentaba que de alguna manera, aunque no soy cantante, yo extraño la payola. Y da risa, da risa, pero varios cantantes coincideron. Yo formó parte de nuestra familia, la payola formó parte de la familia. Claro, y del crecimiento. Y yo le decía, porque extraño la payola, porque, este, por ejemplo, nosotros vamos a una entrevista de radio, o algún cantante a una entrevista de radio, hoy día, y va a sonar el tema mientras el cantante esté allí en la entrevista. O es un canal de televisión mientras el cantante esté allí. Pero ya luego no suena más. Entonces, se tiene que armar de una maquinaria como las redes sociales, que no son malas. Malo es el uso que a veces se le da para poder pegar para un tema. Pero también el tema de que hoy día a las plataformas digitales a diario se suben aproximadamente 60 temas musicales a nivel mundial. 60.000 temas musicales a nivel mundial. Entonces, es tanta la información que tenemos con respecto a la música, en todos los géneros, que pegar un tema se ha vuelto complicado, pese al sacrificio que hacen todos. Porque yo no puedo hablar de los hermanos. Harley, oíeme, en esto que está sucediendo con las redes, que pareciera que es un río revuelto, pues allí es donde tienen más oportunidades los verdaderos talentos y las buenas canciones. Porque, precisamente, yo he visto, con este fenómeno que está sucediendo con el Guayabo Sarandiao, que he visto que han querido como arrastrar otros temas, nuestra amiga Emily, pero ¿qué es lo que nos dice? Que el tema va para el baile y es el gusto de la gente allí en el bedrío. Y gente que dice, me gusta este tema. Y por más que lleguen y le digan, no, 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 pero ese no es el tema que tienes que apoyar. Tú tienes que apoyar el otro tema. Entonces, sencillamente, la gente, en el gusto de cada quien, nadie manda. En el gusto, por lo menos en mi gusto, yo tengo mi gusto muy personal. El Guayabo Sarandiao, por ejemplo, ha sido grabado alrededor de 7 u 8 cantantes. Lo grabó primero Norel Quirondón. Yo te eché el cuento. Luego lo grabó Luisita Tavares. Luego lo grabó Mayra Tobar, pero antes de Luisita Tavares. Y Mayra Tobar lo grabó un hombre que se llama Vito Di Frisco. Sí, Vito Di Frisco canta muy bien. Entonces, aquí, luego de que lo graba Luisita Tavares, y Mayra Tobar, una vez metido en las redes, me doy cuenta que aquí en Colombia lo había grabado una chica llamada Jazmín Encinosa. He incluido en su repertorio por Diana Isabel Rodríguez, que ella es integrante de un grupo que se llama Palos Cruzados y que son nada más y nada menos que ganadores de un Grammy. Claro, ellos no ganaron el Grammy con el Guayabo Sarandiao, pero para mí, para Carlos Cumarín, es un honor que ellos, claro, que se tomen el... Entonces, ¿quién les va a decir a ellos? Por ejemplo, a ninguno de estos cantantes, a también Estefano y Serpa, que me parece la versión más hermosa del Guayabo Sarandiao que han grabado. Estefano y Serpa es de Apure, pero ella vive aquí en Colombia y nosotros no nos conocemos. Yo conocí Estefano y Serpa por un video que alguien me envió y me dijo, mira, Cumarín, esta chica cantando el Guayabo Sarandiao, mucho antes de que Emilio lo grabara. Y yo monté ese video en mi canal YouTube con Cumarín Llanero. Entonces, ella sale con un cuatro y lo toca como si fuera una bandola y lo canta de una manera. Yo dije, guau, esta muchacha canta y tiene una destreza para tocar ese cuatro increíble. Entonces, yo a ninguno de estos artistas le impuse el hecho de que yo quiero que tú grabes este tema. Mira, la única cantante que a mí me gustaría que grabara ese tema y escucharla en su voz se llama Maritza Marchena, del Estado de Aragua. Pero ella, pues, ella tiene su gusto. Posiblemente no lo grabé, posiblemente sí. Entonces, yo allí no me mito. Sencillamente, trato de no intervenir. ¿Por qué? Porque hay un público tras de los telones que está esperando. Y es un público el cual es como especie de una inquisición. Ellos te están esperando con una bandera para darte la bienvenida y en la otra mano tienen como un garfio donde te pueden crucificar, donde te pueden sencillamente decir, no, no vas para el baile. Maestro, otra de las cosas que yo siento que nos está faltando a nosotros los venezolanos y es que estamos perdiendo nuestro apoyo propio. Estamos perdiendo nuestro apoyo como hermanos, como coterráneos, como venezolanos. Y no quiero entrar en tintes de situaciones porque obviamente esto no es para hablar de esto. Pero esto de alguna manera también ha influido en la creación de música, en la creación de trabajos para seguir haciendo que nuestro folclor siga enaldeciéndose y que siga internacionalizándose. Carly, pero quiero acotar que, con respecto a lo que te dije, que de la cantidad de artistas que han grabado el Guayabo Sarandiao, no es que yo esté en un mal agradecimiento con todas las personas que me han grabado el Guayabo Sarandiao, todos esos grandes cantantes, más que todo mujeres. Y es que yo sabía desde un principio, cuando hice el Guayabo Sarandiao, yo sabía que esa canción era para la voz de las mujeres y no para la voz de nosotros los hombres. Incluso yo comencé ofreciéndosela a una gran cantante de música llanera, que no digo el nombre por respeto y porque no quiero tampoco engancharme para que la gente diga, ah, pero es que el Guayabo Sarandiao lo que quiere es relacionarse con puros grandes artistas. No, yo estoy sumamente, sí, yo estoy sumamente agradecido con todas las personas que me han grabado el Guayabo Sarandiao, porque eso me dice a mí que la canción gusta, no como un comentario que leí por allí y de repente no fue de mala onda, sino que pues dejaron, oye, Emily desempolvó el Guayabo Sarandiao. No, el Guayabo Sarandiao fue grabado por primera vez en el año 2000, luego fue grabado en el 2010, luego fue grabado en el 2012 y así ha venido sucediendo este fenómeno con el Guayabo Sarandiao, que quiere decir que es una canción que ha gustado y no ha necesitado de ser desempolvado. No, sencillamente, que es que la suerte de cada quien no es igual. La suerte mía no es igual a la suerte de otro. Y la suerte de otro no es igual a la misma. Ese es un punto importante que hay que resaltar, que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio y todo tiene su momento. Sí, señor. En ese video, en ese famoso video, porque ya es súper famoso, muchos me comentaron y todo, yo creo que el 90% de los comentarios ha sido Henry Galaviz, que es lo mejor con Guayabo Sarandiao. Y yo no le quito el mérito, porque hay que darle mérito a quien mérito tiene. Henry Galaviz es una excelente cantante. Es una niña que no la conozco personalmente, pero que se ve su esencia. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los videos cuando esa niña comenzó, inclusive cantando con solamente el acompañamiento de un cuatro, y ella estaba con una chancleta allá en San Casimiro, con un talento impresionante. Y qué bueno, qué bueno que... Mira, que haya puesto el ojo... Ajá, dime. Que qué bueno que haya puesto el ojo en Guayabo Sarandiao y en todas las interpretaciones que ha hecho. Pero era su momento. Es su momento. Era su momento. Es su momento. Entonces, es completamente respetable. Y yo vuelvo y repito, como lo dije en la aclaratoria, yo no estoy en contra de Henry Galaviz, yo no estoy en contra de Luisita Cavall, yo no estoy en contra de Mayra Tobar, yo no estoy en contra de nadie. Yo simplemente estoy queriendo resaltar nuestro fortior venezolano. Sí, entiendo tu punto, Harley. Y es muy importante. Bueno, mira, el fenómeno de Caballo Viejo, estábamos hablando de Caballo Viejo, precisamente porque, es que, fíjate, yo considero que Caballo Viejo es una de las canciones más sencillas. Sencillas en todos los aspectos. Una letra sencilla, una melodía sencilla. Pero, encierra un espíritu y tiene un ángel, el Caballo Viejo, que invitó a la comunidad internacional a incluirla en su repertorio. Eso es lo que viene sucediendo, pues, con, yo digo que con el guayabo zarandeado. Y qué bonito, porque allí te doy, bueno, 100% la razón. Y qué bonito es que se internacionalice con ARPA, con 4, con Maracas y con Bajo. Y también hay que darle las gracias, de alguna manera, aunque suene feo lo que voy a decir, pero hay que darle las gracias, de alguna manera, a esos 8, casi 10 millones de venezolanos que se encuentran alrededor del mundo y que están colocando nuestra música llanera. Unos por añoranza, unos por recuerdo, unos por querer estar de nuevo y de vuelta en nuestro país, unos porque extrañan nuestro país. Pero qué bueno, porque eso también nos ha ayudado. Eso también nos ha ayudado a que nuestro folclor rebase nuestra frontera venezolana. Es cierto. Este, mira, yo te lo digo por experiencia propia. Yo, hoy por hoy, me encuentro en Colombia y cada vez que yo voy a interpretar el alma llanera en una tarima, que es una de las canciones con la cual me gusta empezar mi repertorio de canción que le pertenece a Bolívar Coronado y a Pedro Elías Gutiérrez, y fíjate, yo en ese andar me he ocupado, va, Harley, de ilustrar a la mayoría de los cantantes, porque aquí gusta mucho el alma llanera y la piden. Yo he estado cantando en la tarima, canta el alma llanera, y yo digo, de Pedro Elías Gutiérrez y Bolívar Coronado. Entonces, la gente, ¿quiénes son esos? Me preguntan. No, bueno, de qué la canción, esta canción nació de dos venezolanos y es lo que les puedo decir. Siempre me ha gustado, mucha gente no sabía aquí en Colombia quién era Pedro Elías Gutiérrez y quién era Bolívar Coronado. Entonces, yo como venezolano me voy a negar esa oportunidad de hacer ese algo tan bonito como es ilustrar esa gestión tan bonita, ilustrar a la gente. Aquí se creía que Traigo Polvo del Camino era de no sé quién. Por ahí me nombraron unos cuantos compositores. No, señor. Esa canción le pertenece a Augusto Braque y yo me sé la historia de Traigo Polvo del Camino. La grabó por primera vez Roy Maymesa, el Pecocito de Sarasa. Después fue que la vinieron a grabar Neas Perdomo, José Catiré Carpio y en fin, todo un éxito. Entonces, si yo soy venezolano, como dice Trino Mora, en una de sus canciones, no hay que ser venezolano de la boca para afuera ni decir, ah, bueno, esa es la bandera mía porque la veo con siete o ocho estrellas. Sencillamente porque yo, decía Renio Tolina, para uno amar algo, primero hay que admirarlo. Eso lo decía Renio Tolina. ¿Y cómo llegamos a admirar algo? Pues conociendo ese algo, visitándolo. Y yo, en mi momento, yo tuve la oportunidad, creo que de visitar a toda Venezuela, al Zulia, al Huarico, que soy huariqueño, este, el Estado Apure, Cogedes, portuguesa, en portuguesa yo parrandié, como tú no tienes idea, hay un pueblito que se llama Papelón, al cual le llegué a escribir una canción junto con otro pueblito que está cerquita de Papelón que se llama Guayabal y escribí Guayabal y Papelón. Entonces, este, eso es amar lo nuestro, eso es querer lo nuestro. no solamente decir la primera estrofa del himno nacional, es saber la historia del himno nacional y cómo nació el himno nacional y por qué nació el himno nacional y quiénes son los que aparecen registrados como compositores y quiénes son los verdaderos compositores del himno nacional según los historiadores. Entonces, todas esas cosas, todos esos detallitos, yo me he puesto allí pues a hurgar, a meterme, rumiar, todo eso para yo decir de verdad que soy venezolano. Que aunque parezcan insignificantes, detalles que aunque parezcan insignificantes pues no lo son porque en realidad esa es nuestra historia. Es cierto. Esa es nuestra historia y hay que valorarla y hay que darla a conocer y hay que sacarla de nuestra frontera mucho más allá de cualquier cosa y que nosotros los venezolanos tenemos muchos talentos, maestro. Nosotros los venezolanos somos muy bendecidos afortunadamente por la mano de Dios en todos los aspectos y en todas las situaciones inclusive no solamente en la música sino en muchas áreas de nuestra del espectro universal hemos sido muy bendecidos inclusive hasta inclusive hasta nuestra nuestra posición geográfica dicho por los grandes geólogos y los grandes geografistas la posición geográfica de Venezuela es una de las más privilegiadas. Entonces ¿por qué no arraigarnos a eso? ¿por qué no quedarnos con eso y seguir mejorando? Sí, pues sí. Hay algo que te quería comentar Arly y es referente al Guayabos Arandiao que yo llegué a obtener un video de Emily cuando ella todavía estaba niña cantando el... bueno, todavía es una niña para mí en etapa de adolescencia este... me enviaron el video ella interpretando el Guayabos Arandiao y yo lo monté en mi video por eso es que por eso es que siempre es bueno hablar con los pelos en la mano como decimos nosotros los llaneros yo sé que el cochino es negro porque tengo los pelos en la mano resulta y acontece que un día me mandaron un video de... de Emily estaba en short cantando el... el... Guayabos Arandiao y yo lo monté inmediatamente en... en mi canal YouTube y allí aparece Emily cantando y yo ¡guau! o sea, hice un comentario bien bonito para Emily y entonces hay algo hay algo Harley que... que mucha gente no sabe yo como compositor he trabajado más para los nuevos talentos que para los talentos súper conocidos y es que para mí para mí es un placer apoyar a los nuevos talentos como tú no tienes idea ¿por qué? porque posiblemente sea una frustración que llevo por dentro porque en mi momento en mi momento pues yo conocí una farándula folclórica bastante corrompida una farándula una farándula folclórica en el cual no tenían cabida mucho y donde todos decían sí, Cumarín es bueno pero nadie hacía nada por llevarme de la mano hasta que conocí a un señor que se llama Rafael Fuentes Jr. y que fue el que propiamente me llevó a sonográfica y solamente con decir con decir me le sacan un disco a este muchacho entonces así de sencillo lo dijo necesito un favor de ustedes necesito que le saquen un disco a Cumarín y ahí nadie me conocía y a los tres a los tres meses ya me estaban llamando mire atendiendo a la petición de Rafael Fuentes Jr. nosotros vamos a sacarle una producción vaya yo me quedé y es tan fácil Harley y a su vez tan difícil porque ¿por qué no se apoyan a esos nuevos talentos? y de allí nace mi inspiración para yo apoyar a los nuevos talentos y lo pueden decir cualquier cantidad de talentos yo a ningún talento de esto que están haciendo yo nunca le he pedido si yo voy a escribir una o dos canciones pero eso te vale tanto no yo entiendo la situación posiblemente en alguna oportunidad me haya equivocado porque somos somos seres humanos y estamos siempre a la tendencia de caer por el barranco de las equivocaciones pero sencillamente pues yo creo que me he enfocado más en los nuevos talentos mira por allí están tú buscas en youtube publiquemos nuestro amor de Dionisio grabado por Dionisio Suárez y de Carlos Cumarín Efraín Romero me da lo mismo él es el que interpreta yo soy el compositor de la canción la negra Linares en su de hecho iba a mencionar justamente eso que no es desde ahora que usted ha apoyado esos nuevos talentos sino desde siempre entre ellos la negra Linares Luisita Tavares Rubio Olivo Luis Silva Mayra Tobar Jazmín Encinoza Diana Isabel Rodríguez entre otros ¿no? sí pero fíjate que con la negra Linares pasó algo muy particular porque la negra Linares yo la conozco desde antes de que ella tuviera alguna producción y nosotros nos quemamos las pestañas en las tarimas de Caracas como tú no tienes idea entonces hubo una amistad allí más que una admiración de artista artista y pues la negra Linares con su primera producción ¿con quién contaba? con sus amigos sencillamente con sus amigos y yo era uno de sus amigos y yo le dije a la negra Linares negra yo te voy a escribir un joropo que posiblemente te cambie la vida pero resulta que si yo si tú grabas ese tema ya no te van a decir Leida Linares que es como tú te llamas sino que te van a comenzar a llamar la negra Linares que es como se va a llamar el joropo yo no lo había escrito Harley y me fui con esa inspiración para la casa y yo vivía en una pensión de muertos a vientos en Caracas muy cerca del terminal pues yo llegué a mi habitación y comencé a escribir comencé a escribir yo soy la negra Linares y por ahí me fui dicho y hecho Harley la negra Linares desde que salió esa producción y esa producción no se llamó la negra Linares ahí yo todavía conservo el cassette que dice Leida Linares y no recuerdo cómo fue el título de la producción y cómo la conocen hoy en día como la negra Linares hoy en día y desde allí en adelante la negra también fue un amuleto para mí porque es que me comenzaban a buscar las mujeres para que yo la escribiera como yo la escribía a la negra Linares ¿qué te parece? De hecho una de las cualidades sí una de las cualidades dime discúlpeme discúlpeme no, no, no no, no tiene la voz ahora una de las de las grandes cualidades que le atribuyen al maestro Carlos Cumarín es que es muy peculiar a la hora de escribir porque consigue escribir canciones en un santiamén y expresen un caudal de sentimientos que trasladan a quien la escucha evocar vivencia en pasado sí pues resulta Harley fíjate yo yo no soy perfecto yo tengo cualquier cantidad de de defectos pero hay canciones que me llegan en un momentico nada más con escuchar la frase y en un ratico ya ya la canción está escrita yo no busco yo no busco mucho formalismo ni ni palabras inentendibles si se me si me acepta la palabra pero yo yo me dejo guiar más por el sentimiento lo que el sentimiento me dicta en ese momento eso es lo que yo voy escribiendo así me pasó así me pasó perdón con publiquemos nuestro amor yo invito a la gente que escuchen esta canción en la voz de Dionisio Suárez así me pasó con me da lo mismo que la grabó mi amigo Efraín Romero yo con solo escuchar una frase que me impacte esta mañana le comentaba a Marisa Marchena Marisa tengo casi un año buscándole la vuelta a una frase que que me llegó y pues le entro a la melodía y no me gusta la melodía que quiero para esta letra y me llegó ayer ayer precisamente me llegó y me dice Marisa que siempre mantenemos una conversación por medio de Whatsapp ella vive en Chile yo aquí en Colombia entonces me dice es que el tiempo de Dios es justo y perfecto Marín y yo digo pues sí pero así como hay canciones que me llegan en un día hay canciones que a veces duro hasta un año para escribirla así me ha sucedido con canciones pero con esas canciones que me duro que duro hasta un año para escribir pues sencillamente soy más cuidadoso y yo digo también Harley que las canciones las canciones son como el fruto de un árbol tiene su tiempo de maduración hay momentos que yo he escrito canciones yo le he escribido yo he escribido una canción que la grabó Oscar y Virma uno de los artistas de Reinaldo Arma y que hoy por hoy está inclinándose en el canto le escribí una canción que se llama Cofre de Cristal y al momento que yo escribí la canción yo hice como un bosqueo yo llamé a Oscar yo le dije Oscar me parece que esta canción puede hacer algo y entonces claro yo le dije si te la envío ahorita no te va a gustar ¿por qué? porque está ojota la canción las canciones tienen su tiempo de maduración donde uno le puede cambiar una frase a otra donde hay algo que posiblemente no te suene bien al oído y entonces pues tienes el tiempo y lo tienes que tener para que esa canción madure y ya cuando esté en su punto sea grabada y así lo hice con Oscar y Birma y recuerdo que se la envié primero como un bosquejo frase poco atractiva pero yo le dije dame un tiempito para que tú veas cómo va a quedar la canción luego luego que se la envió ya yo pensando que está madura la canción Oscar me dice oye hermano de verdad que la canción está bonita está hermosa yo la monté en mi canal YouTube pero no no le he dado una promoción así porque pues yo necesito el permiso de Oscar porque es su talento también y yo respeto yo respeto eso mira Harley yo tengo un canal YouTube y no no por por vanidad ni por tampoco por por quererme hacer famoso yo tengo mi canal YouTube más que todo para un registro de las canciones que me que me van grabando y y créeme que no están todas las canciones que me han grabado eh yo tengo unas cuantas canciones ya grabadas por allí pero yo voy incluyendo lo que voy consiguiendo en el paso el primer cantante que me llegó a grabar una canción se llama Raúl González eh que es de él es de Caicara del Orinoco pero vive en Valencia este y hay algo que te que te iba a comentar que se me que se me fue pero que tiene que ver con con precisamente ahí sabes que en en la en la biografía que me que me las pocas biografías que me han hecho yo yo veo que yo en una oportunidad eh comenté que yo comencé a escribir a los 11 años mira cuando hace poco me di cuenta que no era así resulta y acontece de que yo veo en un recorte de periódico viejo donde sale Willy Colón con este señor que hizo Pedro Navarra eh cuando ellos soltaron esa producción yo yo tenía ocho años cuando ellos sacaron esa producción y yo a los ocho años ya yo hacía canciones que no eran que no eran esas canciones hermosísimas bueno sí pero ya yo ya yo hacía finino ya era una pincelada de verso ya era una pincelada de ese don que le dio que le otorgó Dios para para componer sí yo me yo me presentaba en la escuelita donde Arturo Álvarez Alayón Arturo Álvarez Alayón en que quedaba una cuadra de la casa eh y aprovecho el momento para enviarle un saludo a todos mis paisanos de esa raza eh y yo me presentaba con mis canciones yo me sentía más cómodo cantando mis canciones que posiblemente no eran bonitas que posiblemente daban risa pero eran mis canciones y yo me sentía cómodo interpretando mis canciones y y desde desde ese entonces es donde vengo haciendo canciones propiamente eh entonces mira yo me he conseguido con muchas personas que me dicen ah no pero fulano comenzó a componer como si fuera una competencia no yo no una de las cosas que no me gusta darle es competir no me gusta la competencia yo cuando veo que alguien está como queriendo competir conmigo oye me da una bostezadera comienzo a bostezar pero no por aburrimiento es porque le huyo al al hecho de competir con alguien yo no quiero yo no quiero que digan que mis canciones son mejores que las de otros compositores yo quiero que digan que hay talento aquí en Venezuela como Carlos Cumarín fulano tal el otro el otro oye si son buenos porque porque en realidad pues yo no 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 quiero entrar en ese campo de la competencia yo lo que quiero es que mañana pasado se diga Carlos Cumarín dejó una buena huella marcada en el mundo del folclor y fue un folclorista yo con eso me conformo de hecho se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer justo ahora y es a donde quiere llegar Carlos Cumarín y su respuesta es clara con eso su respuesta es clara con que más que una competencia que no debería existir una competencia porque al final del camino somos venezolanos somos hermanos somos de la misma tierra es dejar una huella imborrable en el camino y que sirva para estas nuevas generaciones que tampoco podemos olvidar que hay una nueva generación haciendo muy buen trabajo pero hay otra nueva generación que no lo está haciendo muy bien y que para esta otra generación que no lo está haciendo muy bien entonces sirva de ejemplo y se cambia para el lado positivo oye mira te voy a comentar algo Harley yo he cometido mis errores yo he cometido errores que he prometido ante Dios y ante ante el universo no volver a cometer ese tipo de errores pero yo este y digo en materia de composición pero yo pero yo cada vez chico que yo me que yo me choco o me cruzo con un compositor en el camino yo no sé por qué yo tengo la costumbre de besarle la mano porque porque hay compositores de verdad que merecen ser elogiados oye más que Carlos Cumarín por ejemplo José Manuel Falcón José Manuel Falcón es un compositor que yo caramba mire yo me quito el sombrero delante de la poesía de José Manuel Falcón eh Andrés Pulido en en Sarasa el paisano de Sarasa yo cada vez que oigo una composición de Andrés Pulido yo digo caramba este hombre de qué planeta salió este y así muchos 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 grandes compositores cuando yo me veo me hubiese gustado compartir mucho ¿sabes? yo tuve la oportunidad de conocer a Julio Miranda a quien por quien guardo un profundo respeto y guardo pues una eterna admiración por sus canciones tan sencillas de melodías tan tan muy de él y tuve la oportunidad de conocerlo y de estrechar su mano incluso Julio Miranda me tenía el ojo puesto para hacer una producción lastimosamente sucedió lo que sucedió y y no se pudo dar la producción pero todos estos artistas compositores que yo he conocido eh tú pregúntale alguna vez Carlos Cumarín te llegó a besar la mano si le besé la mano porque había respeto y admiración ¿por qué? porque hermanazo eh chocarse con estas eminencias que han hecho eh unos estilos de composiciones tan hermosas tan poéticas rescatando eh esa poesía que que vale la pena eh eh ir pregonando eh compartiendo en el mundo pues para que para que para para que al final de todo uno diga chico valió la pena así debe ser maestro eh valió la pena y eso solo lo puedo resumir eh en en admiración en respeto y que muy por encima de cualquier cosa se nota la humildad de Carlos Cumarín y eso a mí me hace sentir muy bien como compatriotas como como coterráneos venezolanos aunque se me entra en Colombia desde hace no sé exactamente cuánto tiempo más de 10 años aquí en Colombia tanto así que uno de los comentarios me dijeron eh que el colombiano Carlos Cumarín ese fue uno de los comentarios que hicieron y yo dije no señores muy de Sarasa muy venezolano jajajaja bueno mira te digo yo yo le doy gracias a Colombia por por esta receptividad saben que aquí me han tratado muy bien yo tengo muy buenos amigos aquí en Colombia y debe ser porque pues uno uno arrastra lo que uno es y y atrae lo que uno es este yo tengo más de 10 años viviendo aquí en Colombia y lo que yo he recibido del colombiano ha sido apoyo yo tengo un video que se llama hoy me voy a portar mal y es una canción que nació en forma de echadera de broma con unos amigos y entonces precisamente hubo alguien que soltó porque teníamos un grupo de whatsapp y hubo alguien que soltó esa frase porque estábamos llamando a un amigo y no respondía y entonces decía no eso es seguro que la mujer lo tiene dominado que no sé qué y dice escribe otro maestro compóngale una canción para que se porte mal y esa canción esa palabra me hizo ruido en los oídos en los sentidos musicales y entonces yo dije me parece bien chico agarré mi cuatro y ya apareció otro día ya yo tenía hoy me voy a portar mal yo se la paso al grupo oigan esto pues a petición de mi amigo Nelson Morales para Juan Carlos Rodríguez entonces Juan Carlos Ramírez entonces se las tararié y les gustó y les gustó tanto que llevaron esa canción me apoyaron para hacer un video pagaron todo cuanto se tuviese que pagar y salió el video y ahí lo tengo en mi en mi canal YouTube entonces ese es el momento cuando cuando nacen las canciones esa es la magia y el y el motivo y el porqué muchas veces en las canciones lo llaman otros por allí esa musa sí la musa que indudablemente te digo Arlen que yo creo yo creo en el espíritu de la musa porque es algo que a mí me sucede que no tengo mira me pasó algo en cumaral me pasó algo en cumaral una decepción musical que yo tuve y yo esto es la primera vez que lo cuento ante una cámara se lo he contado uno que otro amigo me pasó te comentaba te comentaba Arlen que en ese entonces yo bueno decepcionado de unas decepciones por allí pues yo yo dije que ya yo no era compositor ni cantante no quería saber nada de la música ni de la composición y yo vivía en ese entonces en cumaral me recosté Arlen y en la cama y créeme que comenzó a llegarme un montón de 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 melodías y de letras y de de ideas de composiciones que no me dejaban tranquilo no me no me permitían yo salí eso fue algo como de película yo salí del cuarto y como cumaral es una población bastante hay mucha vegetación yo salí hacia 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 los bosques a que a refrescarme la mente algo estaba sucediendo algo estaba pasando pero era como algo que me decía no tú todavía no te puedes retirar es que no es tu momento de retirarte tú tienes que seguir en lo que empezaste y pues así lo entendí me devolví a la casa me eché un baño y yo dije Dios mío yo estoy en tus manos pues si eso es lo que tú quieres para mí pues yo lo acepto y y vamos a seguir entonces arreando este caballo y eso es lo que he hecho en Harley por eso es que yo creo mucho en el espíritu de la musa no sé es algo que existe algo que está y que y que pues yo me enamoré de ella y ella como que se enamoró de mí y ahí vamos los dos tomados de la mano maestro y a qué cree que se haya debido esa esa decepción pues es que muchas veces nos encontramos en el camino pues gente que no no valora tu tu trabajo gente que te precisamente gente que te obvia en los momentos cumbre y ojo en ese momento Emily no me había grabado el guayabo zarandeado estoy hablando de unos años atrás este y pues yo me sacaba conclusión y yo decía bueno para la leche que da la vaca que se la bebe el becerro este pero resulta y acontece sí resulta y acontece resulta y acontece chico que que la música pues es es como es como cuando tú agarras un conuco pues tú los tú lo tienes que preparar y y le tienes que quitar la maleza y y tienes que hacer de él algo apropiado para la siembra luego viene la siembra luego vendrá la germinación luego vendrán los frutos y ya después de recoger la cosecha pero yo decía dentro de mí hasta cuándo hasta cuándo trabajo mira Harley en una oportunidad uno nunca sabe hasta cuándo o cuál es la la gota que va a rebosar el el vaso de agua en una oportunidad yo le pedí un un consejo a a un gran artista yo le dije cómo hago yo para llegar a ser grande yo era un muchacho tendría como 21 años y me dijo me agarró de los hombros y me dijo escribe 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 y escribe bueno Harley yo en ese entonces yo tenía una gran cantidad de canciones y yo decía dentro de mí Dios mío escribir más más de lo que he escrito ya para los 21 años yo tenía muchas muchas canciones y no digo el número pero yo sí tenía pues en ese entonces tenía más o menos un monto de las canciones que había escrito pero si si ese señor me dio ese consejo pues quiere decir que es allí donde está el sabor de la de del goropo del pasaje en escribir porque es que mientras más uno escribe allí tú vas encontrando las bajadas las subidas y le vas dando el color necesario a tu estilo porque ojo otra de las cosas que yo quiero recalcar es que nosotros los compositores y cantantes nacemos arremedando Harley nosotros nosotros nacemos arremedando ¿por qué? porque tenemos nuestro paradigma y queremos ser como esas personas pero yo me empeñé es un prototipo en realidad hasta que por fin se encuentra la esencia de uno y la individualidad ¿no? exactamente mira yo tengo un amigo que se llama Omar Torres Omar Torres fue el quien grabó con Julio Miranda en el bajo y grabó con aquella canción Egoísmo y toda esa producción y Omar Torres fue como decir un guía para mí porque Omar Torres no le gusta ser copia de nadie el hombre tiene un talento toca el arpa toca el cuatro toca las maracas toca el bajo toca otros instrumentos es arreglista súper buenísimo como arreglista y pues él me decía Cumarín tú canta man canta pero tú va a llegar el momento que tú tienes que ser tú mismo tanto en materia de composición como en materia de cantar y pues el hombre tenía razón y le fui agarrando el gustico a ser yo mismo a no parecerme a otros cantantes a mí me pueden pedir una canción hoy por hoy de Reinaldo me pueden pedir una canción de Julio Miranda y yo la voy a interpretar a mi manera respetando respetando ese espíritu musical con el cual nació dicha canción yo he cantado hasta Carrao Carrao de Reina Lucero José Catiré Carpio en una oportunidad me comentó que esa canción se la ofrecieron primero a él y y él sencillamente escuchó Carrao Carrao y no le pareció bueno no sé se la ofrecieron a Reina Lucero y Reina Lucero dijo sí hombre vamos a grabar la pego Reina Lucero entonces es una quizás es una relación quizás la suerte hubiese sido otra a lo mejor la canción no hubiese sonado tanto por eso volvemos al principio volvemos al principio de que todo tiene su momento su espacio y su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto igual traigo polvo del camino traigo polvo del camino me contó Roy Manmeza que fue quien grabó por primera vez esa canción Roy Manmeza me contó primero se la ofrecieron a Eneas Perdomo y Eneas Perdomo no la quiso entonces cuando yo escuché la canción y la melodía yo dije no esta canción va a ser un éxito según Roy Manmeza en su momento y la grabó Roy Manmeza y eso fue un éxito y después bueno ahí sí la grabó Eneas Perdomo le hizo un arreglo allí como para que diferenciarse y eso es lo bonito de la música cuando los artistas quieren ser originales pretenden ser originales entonces yo pues yo no le quito mérito el hecho de que en alguna parte de mi vida pues yo haya querido o me pareciera algún cantante según los según los comentarios de la gente que sí me lo decían me llegaron a comparar hasta con Cristóbal Jiménez uy pero tú 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 te pareces y cantas igual que Cristóbal Jiménez yo nunca he pretendido y con todo respeto con todo respeto este físicamente de alguna manera también se parece al maestro Cristóbal Jiménez somos muy buenos amigos yo admiro mucho a Cristóbal Jiménez y somos somos muy buenos amigos incluso nos ha tocado presentarnos en 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 Tarima y Cristóbal cuando me ve me dice siéntate aquí Jumarín vamos a hablar y ahí comenzamos a desnudar el mundo entonces este pues yo le guardo un profundo respeto a Cristóbal y y le deseo lo mejor de lo mejor así como a Cristóbal pues mucho yo interpreté canciones de Armando Martínez yo interpreté canciones grabadas por por Salvador González canciones que que posiblemente ni otros artistas de repente llegaron a a interpretar soy solita tengo tanto sufrimiento del maestro del maestro Joel Hernández este a mí siempre me gustó ser original hasta hasta en el repertorio que yo escogía para tener conmigo entonces pues resumiendo cuentas y el cuento pues Omar Torres tiene mucho que ver en mi originalidad en el hecho de que de que yo hiciera canciones otra de las cosas que a mí me sucedía Herli es que a mí me llegaban yo no solamente soy compositor de música llanera yo también me han llegado melodías de por ejemplo de vallenato me han llegado melodías de de música clásica que yo en un momento no entendía el por qué sucedía eso y yo decía yo era un niño yo decía pero es que yo quiero ser compositor de música llanera yo no quiero ser compositor de vallenato que estoy hablando de cuando yo era un niño entonces de repente pues yo dije pues si eso es lo que quiere el destino para mí yo no entendía muy bien la situación y entonces yo decía bueno mira que si yo hubiese tenido un grabador a la mano cuando me llegaban esas melodías clásicas yo creo que Beethoven estaría temblando en la tumba qué bueno qué bueno maestro maestro yo bueno entre tantas entre tantas experiencias maravillosas que nos ha contado acá yo estoy eternamente agradecido por este contacto que se hizo por 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 la amistad que están haciendo y que sé que va a perdurar en el tiempo seguro que sí la cámara y sin etiquetas 3.0 quiere quiere pedirle que por favor con este acercamiento que va a tener con nuestra con nuestra Venezuela con su Venezuela este que le envío un mensaje un mensaje de esa musa de esa inspiración y de esa letra de Carlos como él mira el mensaje que yo puedo dar al público en general más a los compositores que están haciendo pues que no se rindan que posiblemente el momento inicial no sea tan tan florido pero la idea es ocuparse de que de que ese jardín que en un momento visitamos y no se ve florido en ese momento pues hay que regarlo no esperemos que las cosas caigan del cielo así por así sencillamente hay formas de hacer muchas formas de hacer las cosas para que salgan bien y y como le decía yo a un amigo hace poco yo no estoy sorprendido por el éxito que tiene el guayabo zarandeado porque es que en realidad yo he trabajado para ello yo no yo no me he sentado a ver como pasan las carrozas sencillamente yo he trabajado en lo mío he trabajado para que las cosas salgan bien he trabajado y que que alguna otra persona se haya encargado de que de que eso no suceda para mí pues fíjate que el tiempo me ha dado la razón entonces muchachos compositores de todo el mundo en especial de Venezuela pues no se rindan sigan adelante crean en ustedes mírense a un espejo eso sí cada día cada día que amanezca dibujen una sonrisa porque un día sin sonreír es un día perdido nosotros tenemos que así mire yo soy feo porque soy feo y a mí me cuesta verme a mí me cuesta verme en el espejo en hora de la mañana que es cuando más feo se ve uno pero sin embargo yo voy al baño agarro me veo y digo a sonreír se ha dicho algo bueno tiene que suceder el día de hoy y pues suceden las cosas las cosas suceden porque suceden y cuando más tenemos mente positiva si tenemos una mente positiva una mente de ayudar al prójimo una mente de no hacernos la vista gorda a la problemática mundial desde un árbol mira es tan importante dejar sembrado un árbol escribir unas dos tres páginas con la intención de hacer un libro qué sé yo tantas cosas que uno puede hacer para dejar una huella marcada todo es válido pero dentro de los parámetros lícitos nada dentro nada dentro de de los elementos ilícitos no, no nada de eso adiós a las drogas fuera el alcohol que aunque a mí me gusta tomarme de vez en cuando mi cervecita mira yo de seis cervezas no paso y ya ando buscando pero conscientemente donde acostarme conscientemente sí de manera consciente sí conscientemente sí porque fíjate yo me tomo yo me tomo cinco cervezas y ya quiero irme a dormir ya este es una cuestión que que me nace este hay que ser consciente con con nuestro medio ambiente con la naturaleza hay que este seguir sembrando valores los valores son muy importantes vivimos en una sociedad donde hoy por hoy se monta un anciano a un a un autobús o a una buseta este y nadie se para darle el asiento yo yo recuerdo que mi mamá cuando estando nosotros niños si si nosotros íbamos en una buseta y no nos parábamos cuando se montaba un adulto sin importar si era hombre mujer o niño si era una niña y nosotros no nos levantábamos los varones cuando llegábamos a la casa mamá nos daba meremere con pan caliente créanme y si no si no lo hacía allí había que darle gracias a Dios entonces estos son valores hermano que se han perdido esos valores tienen que volverse a sembrar en el seno familiar porque de allí es donde comienza todo y le digo a los padres y representantes de los niños apoyen a sus hijos cuando tengan esos sueños de música de pintar de crear de querer aprender un instrumento apóyenlos apóyenlos porque mira es es un mundo diferente es un mundo distinto es un mundo de fantasía es un mundo de colores es un mundo como yo lo veo es un mundo hermosísimo el mundo de la música pero siempre hablarles de que en la farándula se van a encontrar con las drogas con la gente mala la gente mala que los va a querer desviar del camino y allí es donde no pueden caer creo en la juventud que bendito Dios que que agarre el potro por las riendas y que agarre esa sabana para ellos solos que viva la vida y que viva el amor que viva la vida y que viva el amor maestro yo agradecido por este contacto una vez más las cámaras de sin etiquetas 3.0 el canal de youtube todas nuestras redes sociales siempre están abiertas para que el maestro quiera expresarse cuando quiera expresarse igual acá en la caribia tiene igual la caribia tiene un hogar donde llegar y las bendiciones maestro y como usted mismo lo dice el tiempo de Dios es perfecto y si ahora es el momento que no pague pues para adelante para adelante gracias a ti te bendigo en el nombre del altísimo para que siempre te vaya bien que siempre te va a ir bien mira que uno de los videos más con más visita que yo he visto ha sido el video que tú hiciste precisamente con respecto al guayabo zarandeado y de allí se desplegó un interés porque hay un interés inmenso de mucha gente que se pregunta el por qué cuando hablan de Emily Galavís no le dan los créditos a Carlos Cumarín yo he intentado parar muchas cosas que en su momento se pueden ver negativos porque yo no quiero que automáticamente si uno de esos seguidores de Carlos Cumarín hace algo malo van a implicar a Carlos Cumarín no lo van a implicar a ellos entonces muchachos vamos a hacer las cosas con más cordura incluso tengo amigos que me han aconsejado de forma muy bonita y doy gracias a ellos entonces pues vamos a dejar que el tiempo pase todo tiene un motivo todo tiene un por qué y sobre cielo y tierra no se esconde nada todo todo está escrito y todo va a suceder Harley ten por seguridad que tienes un buen desempeño dentro de lo que tú haces y creo que vas a tener muchos buenos seguidores y más adelante nos vamos a ver y nos vamos a tomar un café y tú me contarás y yo te contaré hermano te aprecio deseo para ti lo mejor y bueno no te puedo decir más nada porque lo que te puedo decir es como como decía el maestro José Romero Bello no me pidan más que como era que decía no me pidan que más que más yo pueda que más se me olvidó la frase pero era una frase muy bonita nos vemos entonces maestro seguimos en contacto gracias a la gente que se conectó Dios te bendiga Dios te bendiga amén amén no me pidan más